Quería tocar este tema rápidamente porque es algo que he notado muchas veces y los oyentes que han estado con nosotros ya sintonizando el programa saben que yo he tocado este tema antes pero aquí quería mostrar unos ejemplos concretos de cómo se cubre Luis Díaz en los medios nacionales de Colombia comparando con otros jugadores en particular con quien Lucho Díaz se enfrentó este fin de semana pasado yo quería mostrar bueno el fin de semana pasado Liverpool le gana 4 a 0 a Bournemouth en ese partido estuvo otro Lucho Luis Sinisterra estaba en el equipo de Bournemouth realmente yo vi ese partido o sea Sinisterra no jugó mal pero para mí no hizo mucho para resaltarlo o sea lo sacaron en el minuto 55 no me pareció una figura para el Bournemouth tampoco o sea digamos que la derrota 4 a 0 no era culpa de Luis Sinisterra pero tampoco fue la figura de Bournemouth si no no creo que lo saquen si fuera así no creo que lo saquen en el minuto 55 Lucho Díaz tampoco jugó un partido excelente pero hay que tener algo en cuenta Lucho Díaz estaba jugando en una posición que no es la suya estaba jugando por la banda de Salah obviamente Salah en ese momento se encontraba con el equipo de Egipto entonces Lucho le tocó jugar por la banda respaldado por un lateral que solo tiene creo que 18 19 años Bradley un canterano que le ha tocado jugar porque se lesionó Trent Alexander-Arnold entonces ese contexto es importante fuera de posición Lucho y respaldado por un pelado que es bueno pero es un pelado entonces obviamente Lucho no iba a brillar tanto en su partido número 50 entonces miremos primero el artículo de producción si me ponen ahí para la gente que nos está viendo el titular sobre Luis Díaz en el partido contra Bournemouth el titular lee así se lee así en su partido 50 por Premier Luis Díaz no brilló en el triunfo de Liverpool frente a Bournemouth ok no se habla del o sea no hay ninguna mención del contexto ahí uno podría pensar que Luis fue el peor jugador del del partido del partido y no le fue mal y no le fue mal jugando fuera de su posición y con poco respaldo ahora miremos el titular sobre Sinesterra en ese mismo partido buena actuación de Sinesterra en la derrota del Bournemouth ante Lear y en el artículo están criticando que hayan sacado a Luis Sinesterra en el minuto 55 cuando Luis Sinesterra no hizo nada ganó ahí unos duelos y por eso o sea brilló nadie estaba hablando de Luis Sinesterra en Inglaterra nadie no brilló tanto de pronto el periodista es amigo del empresario ahora posiblemente ahora y de dónde quiero quiero mostrarles algo porque ayer el Liverpool jugó contra Fulham consigue la final Lucho hace un golazo fue la figura de Liverpool contra el Fulham en un partido difícil porque el Fulham este año es un equipo que complica cualquier otro equipo grande no importa y vamos a ver el titular de Luis Díaz después de ser la figura Luis Díaz anotó frente al Fulham su primer gol en la Copa de la Liga o sea su primer gol como diciendo bueno finalmente metió gol en la Copa de la Liga y Luis Sinesterra en un partido donde perdió 4 a 0 brilló pero Mateo estos artículos donde salen en ESPN ah ESPN con Luis Díaz definitivamente yo tengo esta pregunta que tiene ESPN contra Luis Díaz ahora mismo el jugador el jugador más importante de Colombia pero encima es James si totalmente James en el Real Madrid ah no le sacaban hasta si iba si consumió paella si salía con una modelo si andaba en una fiesta todos se lo decían estaban banqueados y dándole crédito a James porque joder él si sabe como rumbear no y sabe como se la silla de James que cómoda es la silla de James mira mira los periodistas aquí se atrevieron a decirle a Zidane calvo que no sabía no sabía de fútbol Zidane esa fue la más bajita noche uno de los grandes cerebros en la historia del fútbol Mateo porque no ponía a James a jugar y Lucho donde es figura donde el club habla bellezas de él o sea si club no habla bellezas de Lucho aquí no se habla bellezas de Lucho a nivel nacional porque les toca repetir me preocupa volver a esa época oye eso es como para dedicarles a los de ESPN la canción de Shakira ¿cuál? si es toman ¿cuál? no más bien el de Carlos Vive la nueva es mondar no este decir que quieren poner a un Twingo ¿verdad? en vez de un Ferrari en vez de un Ferrari no y lo hicieron este ahora es un buen jugador porque si tú adaptas esa canción y le dedicamos a los que escriben ese tipo de artículos sería interesante no es que si tú no ves los partidos que se rasquen si les duele si tú no ves los partidos de Liverpool si les rasca y te basas en los títulos de ESPN uno puede pensar que Lucho ha sido un fracaso en el Liverpool por ejemplo por ejemplo yo estaba viendo el tema yo tengo un artículo de lo que iba a hablar y que por fin Luis Díaz va a jugar contra el Fulen para darse una oportunidad es decir el titular fue tan negativo que yo decía oye esta gente de aquí que está hablando ¿por qué les duele tanto que un jugador que no es del altiplano cundiboyacense sea figura y sobre todo que venga de una de las regiones más maltratadas del país? ¿les duele y les rasca? ¿si les pica? por eso digo que si les pica que se rasquen a mí me rasca el garillo porque es que es que yo te voy a decir algo ¿cómo se nota que no han ido allá a Liverpool? y han visto como la hinchada de Liverpool ama a Luis Díaz ¿tú sabes lo significativo que es que la hinchada de Liverpool le haya dado a Luis Díaz la canción que antes la cantaban a Luis Suárez no, no, no no tiene nombre Luis Suárez que muchos reconocen como uno de los jugadores más talentosos en la historia de Liverpool y una de los de las figuras que más conectó con la hinchada por su manera de jugar y con la picardía que le ponía al espectáculo y le dieron ese honor a Luis Díaz porque también además tiene el mismo número que Lucho Suárez se cotizó el arroz de coco con pescado y te voy a decir algo Mateo Luis Díaz ha llevado esa camiseta en alto porque hay que ver lo que él hace por el equipo cuando Luis Díaz llega obviamente pero cuando Luis Díaz entra la alegría de sus compañeros es algo increíble la alegría que le da el técnico él dice Klopp básicamente dice para traducir más o menos lo que él dijo yo me quedo embogado viendo los juegos que Lucho Suárez es